Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El coordinador de política social Tony Peña Guava anunció que a partir del lunes 4 de diciembre iniciará la entrega del bono navideño. Peña hizo el anuncio este jueves al hablar en la tercera graduación ordinaria del programa 1424 en el Centro Olímpico, acto encabezado por el presidente de la República Luis Abinader. No me quiero ir sin juramentarlos, pero antes de eso quiero dar una buena noticia. A partir del 4 lunes 4 de diciembre inicia el bono navideño del gobierno. Todos los jóvenes de oportunidad 1424 tendrán su bono navideño expreso. Cabe recordar que el bono navideño se obtiene a través de la entrega de una tarjeta bancaria emitida por el Ban Reservas a los beneficiarios con un balance de $1,500 pesos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.